Yo entiendo que Alidavid no soltaría su proyecto comunicacional o de granaría, para hablarte coloquialmente, su proyecto donde Enrique Crespo es una figura tan importante dentro de los dueños del circo, igual como la pitoniza. No, 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 Enrique se ausenta de los dueños del circo cuando él está viajando, que se desaparece, está por Estados Unidos, está por otro lado, pero no creo que Alidavid va a soltar a Enrique o lo va a sacar de los dueños del circo para quedarse trabajando con Santiago. Ayer tuvieron unas declaraciones en la hermana plataforma de nuestro amigo Santiago, en la cual el país ha amanecido hoy. ¿Cómo hermana, líder? Si mi hermano, si es lo que le ha habido de ti, es otra cosa, mi hermano, tú no puedes buscarte a esa mitad con Santiago. Mira, el de un tuve era lío, loco, te toca casi. No, 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 yo soy amigo, aunque él no me ponga nada. A mí no me ponga ningún programa, yo soy amigo. Ustedes son terribles. A mí no me ponga ningún programa, yo soy amigo. Él va a pasar café ahí en el Ocumai. Nada de eso, a mí me ha ofrecido, yo por mi amistad no lo sé. Y mira cómo vino con la camisa así, deslotonada. Oye, lo que te voy a decir, atención pa' ahí, Santiago Matías me ha ofrecido a mí más de tres veces trabajo en su plataforma. Y como yo valoro más su amistad, le digo, mira, yo no lo acepto, nada más para que la gente no diga que tú me has metido. Loco, como yo te he visto a ti en ese live, Santiago Matías te ofrece trabajo y tú estás en seguridad, ya loco. ¿Quieres que lo llame? No, tienes que llamarlo. ¿Poco, yo te lo llamo? No jure aquí, no jure por la salud de nadie aquí. No jure para que no te caiga la saliva en la frente, no jure. Si te lo coges, tiene 500 pesos en mi parte. Es que él me lleva a mí por mi talento, no digas porque somos amigurinas de suyo amor. Si te lo coges, tiene 1.000 pesos. Pero venga, calma, lo que yo no tengo es. Depositado ahora mismo. Milonga, Milonga te da, cabrón. Si te lo coges, tiene 2.000 pesos. Mira. De efectivo. Un hombre que ni tiene el número de Santiago, te lo han viendo ahí, dale, con la camisa abierta. Tiene que tener pila de frío en los pezones, dale. En las cetillas. Yo tengo un número ahí que nada más lo tiene Doña Ada, Chary, la esposa de él y yo. ¿Así o no? El mínimo, el de Prince tiene que ser. Yo te estoy diciendo. Es el número de Prince. Mira. Abusado. Un problema que se originó anoche en la plataforma, señores, en la cual se le da un ultimátum a uno de los jefes tuyos, de los dueños del circo, Ali David, en el cual se le da un plazo de 15 días, que era ayer y ayer quedan 14, ¿ya verdad? Sí. 14 y algo le queda. De él, o cancela a Enrique de los dueños del circo, o se va de la plataforma de Santiago. Sabemos que él está en dos programas ya, o sea, son par de pesos heavy que se le da perdiendo. Porque él está en esto, no es radio, en un segmento, y también está en el principal, que es en a los focos. ¿Qué es lo que tú piensas de eso? Mira, yo que conozco muy bien a Ali David, o sea, lo conozco ya por el tiempo, puede ser. No te voy a decir porque uno no sabe lo que uno está perdiendo. Por elante no lo conoce mucho. Por atrás no lo que uno puede juzgar, uno no sabe lo que uno está perdiendo. Pero te voy a decir algo. Era para aclarárselo al público. Ali David, hay muchas personas que no saben que Ali David es socio de Enrique. No hay una relación de empleado, jefe. Hay una sociedad en el programa. Yo escuché, y dije, que en una baja económica que tuvo Enrique en una olla, dije que Ali David le compró los derechos y que él es el dueño. Esa información no la tengo y tampoco, y si la tuviera no fuera yo creo la persona adecuada para hablar de eso, porque eso es un tema de ellos. Ahora, lo que te digo es lo siguiente. Yo entiendo que Ali David no soltaría su proyecto comunicacional o de granaría, para hablarte coloquialmente, su proyecto donde Enrique Crespo es una figura tan importante dentro de los dueños del circo, igual como la pitoniza. Don Johnny Tanto, porque Enrique casi ni va a los dueños del circo, hermano. No, Enrique se ausenta de los dueños del circo cuando él está viajando, que se desaparece, está por Estados Unidos, está por otro lado. Pero no creo que Ali David va a soltar a Enrique o lo va a sacar de los dueños del circo para quedarse trabajando con Santiago. Eso no hay forma. Y Santiago sabe que eso no va a pasar. Y que Enrique... Le pueden quedar 20. Enrique es tan dueño de esa plataforma, del dueño del circo, como lo ve salido a bien. Entonces no hay sentido en intentar votar a uno o al otro, porque no se van ahí simplemente. Ahora, ¿qué pasa? Le duele a Santiago, que parece que no pudo contratar los servicios de Enrique, entiendo yo, y que Enrique empezó a trabajar con la UCA. Sí, por ahí viene el asunto. Porque yo entiendo que Enrique es una de esas fichas que le gustan a Santiago, así como lo ve a la vida, así como lo han sido varias personas que él ve. Y dice, esta persona es controversial, esta persona me va a dar los números, esta persona no tiene miedo en arriesgarse y meterse los pies con toda el agua. Sí, sí. ¿Cuántos años tiene Santiago conociendo a Enrique? Enrique siempre ha sido la media persona. No lo contrata tampoco, no ha querido. Sabrá Dios la historia que tienen esos individuos y si han hecho o no han hecho por ahí. Eso lo sabe Dios nada más. Ahora, te digo una cosa. Enrique es un tremendo profesional y es una ficha que yo sé que Santiago quiere en la plataforma. Yo creo que Enrique tiene muchísimo potencial. Me atrevería a asegurar que una de las personas más capacitadas, fuera de que él en el momento inicial de su carrera, obviamente se fue por la crónica, que es un poquito sagaz del espectáculo, tiene mucha, mucha madera, es muy frontal, es un tipo muy estructurado. Pero el hecho de que quizás él haya arremetido directamente con algunas figuras del medio o del género es lo que motiva la iniciación de Santiago a Ali David como un ultimátum. Porque él dijo, mira, tu jefe o tu compañero de trabajo, no recuerdo puntualmente lo que mencionó, está como de alguna manera acabando a algunas chicas del género. Bueno, entonces tú tienes 15 días para decidir si tú te vas a quedar aquí o si vas a desplazar a Enrique de la plataforma. Y yo no creo que eso sea justo. Obviamente como parte de toda su estrategia, yo creo, señores, que puede ser hasta bulto todo. Tanto Ali David como Enrique, para mí, tanto Ali David como Enrique, pueden ser víctimas de esta guerra que tienen Santiago Matías Lofoque y Sumaya Cordero. Eso es lo que creer y que no, ¿entiendes? Ustedes no están entendiendo, son problemas empresariales. Por eso es que te digo, los problemas empresariales se van más allá. Y Santiago Matías se pone los problemas empresariales en serio. Personales. Yo le voy a hacer una historia. Ustedes lo creyeron eso, esa advertencia. Yo te voy a hacer una historia. Es su ultimátum, ustedes lo creyeron. Yo todavía siento que no, que no es real. En 15 días va a seguir Enrique, ayer lo vi en el circo y va a seguir Ali David. Yo te voy a hacer una historia. Eso es parte de su estrategia. Yo te voy a hacer una historia, se lo voy a dar de consejo a Ali David. En el año 1600, antes de Cristo, cuando Santiago Matías daba los pininos de construir lo que era la página de los foquemusic.net, no tenía carro en ese momento, no tenía casa, no estaba bien económicamente, y logra reunir los primeros 10 mil dólares que se gana en su vida. ¿Tú sabes qué hizo Santiago Matías con los primeros 10 mil dólares que él se ganó? Comprar una página que se llamaba Mundo RD, simplemente para cerrar y desbaratarla. Es un pana, que las decisiones empresariales de él, aunque sean descabelladas, son serias. Entonces eso, señores, es una decisión empresarial. Él entiende que le están lacerando sus intereses con ese pana, está en ese otro programa, y lo está tomando como una decisión empresarial. Entonces no se lo pueden coger a la ligera. Ahora, mi querido Ali David, que nunca había tenido la exposición que tiene ahora en todos los años de los dueños del circo, como la tiene ahora, príncipe, Ali David en toda su carrera nunca había tenido la exposición que tiene ahora, como figura él, era un agente que estaba ahí en los dueños del circo, pero él a Ali David como figura, Ali David como figura, primera vez que yo lo veo empoderado a él como figura. Pero él siempre ha tenido su sello, y ha sido un profesional muy auténtico. Michael Nova, yo entiendo que tú tengas esa opinión, perfecto, porque vamos a ponerte un ejemplo. Que es un disparate de opinión. Sí, pero todo el que trabaja en esta industria de la música urbana, de cierta forma, aunque no te conocía personal, te conocía porque tu nombre tiene resonancia en la música urbana. Ahora, yo entiendo que tal vez tú no manejabas ese enfoque de los otros medios tradicionales, como lo que es la farándula. En su debido momento, los dueños del circo marcaron la tendencia de la farándula que se vive hoy en día. Tú estás hablando de un programa. ¿Cuál estamos hablando? 2002, 2003. Tú estás hablando de un programa. Los dueños del circo del equipo. Yo te voy a poner un ejemplo. Mira, ellos estaban de extremo a extremo, ¿verdad? Pero fueron pioneros, ¿me entiendes? Cuando nadie se atrevía a hacer eso. De extremo a extremo, de extremo a extremo, trabajaban 200 gente. Pero la gente conocía y se resaltaba a Sandra Berrocal, Michael Miguel, creo que Nayoni y una cuanta más. Él otra vez votaron una de extremo a extremo, ¿cómo se llama? Violeta, que yo nunca supe que estuvo ahí. Violeta, Violeta. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Violeta Ramírez. Y trabajaba en un programa exitoso. Hay gente que trabaja en un programa exitoso, pero como figura personalmente. No se destaca, ¿tú crees? No se destacan tanto, que es lo que te estoy diciendo. Aunque el programa esté número uno, que no es lo mismo. Violeta Ramírez, la maquillista. No, no, la conductora. Mira, en Alofoca Radio Show, por ejemplo, está este muchacho, el que da la bienvenida en Alofoca, ¿cómo se llama? Sandy. Sandy no tiene ni siquiera seguidor a las redes, señor, y trabaja en el programa número uno de streaming de TN. No, pero que ya es una cuestión. ¿Entiendes? O sea, tú estás en el programa número uno, y tú seas número uno como figura, o destacaste como figura, no es lo mismo. Pero es que Sandy hace su trabajo. Cuando yo vengo con esta chaqueta, respéteme. No, brother. No, brother. Pero ven acá, ven acá. Hablante tremenda disparata. Cuando yo vengo con esta chaqueta, respéteme. Un segundo. Espérate, con esa chaqueta de Balny. Sigue. Cuando tú dices que Sandy hace su trabajo, ¿a qué tú te refieres exactamente? Porque, a mi entender, Sandy dice, bueno, señores, bueno, bueno, estamos aquí, bienvenidos, y ya, Alofoca empieza a hablar. No, no, no. Y ya, Sandy no va a nunca hablar. Bro, nadie en estos medios de comunicación. Se lo hará suave, entonces. Nadie en estos medios de comunicación dice que vainilla como Sandy. Sí. Nadie. Pero, ¿esa es su función? Bueno, no he dicho que sea su función, pero él es duro, y la aplica. Diciendo que vainilla. Si no, no estuviera ahí. Ey, pídele perdón a Sandy, que Sandy es un comunicador duro de este país. Lleva café. Un pilante. No, va a seguir. Fue a arte de respeto. Tiene un segmento, Sandy, véanlo, muy duro, dice que el impertinente, algo así que se llama. Diablo, Sandy, está rompiendo. Ahora, mi pregunta de Lirio, si te hubiesen pedido eso, si te hubiesen hecho esa solicitud, ¿qué tú haces? A mí, pero yo... Claro, ese ultimátum, así en vivo. A mí. En streaming. Yo me paro y me voy. Ok. ¿Y tú, Mata? Me paro y me voy. Votar a una persona que trabaje conmigo en otro programa. Nada, le digo, deja tu pajarería, Santiago. Yo sé que tú estás viendo. Es que son dos empresarios que están hablando. Sí. ¿Y tú, Michael, qué haces? Analizalo y chequea qué le yo conmigo en mi empresa. Es que uno ni sabe si ya eso está hablado entre ellos. Señora. Esos son los programas. Son dos empresarios. Ya yo no sé qué creer. Cuando hay temas de empresa, los empresarios exitosos, todos son despiadados. Olvídense de eso. Todos son despiadados. Y si Santiago, en su debido momento, entiende que Enrique está dañando sus intereses, créeme que si él lo fuera a hacer de verdad, él ni siquiera se la ha propuesto en vivo. Él despide a Alí David directamente. Sí, eso es lo que yo creo. Sin preguntar. Eso es lo que yo creo. Tú escuchaste. Sin preguntar. Eso es parte del morbo. Eso lo ha dicho previamente. De la Marín. De la Marín. De la Marín. De la Marín también. Pasó igual cuando le da salida a Jessica Pereira de la plataforma. No lo hizo en el aire. No lo hizo de que te voy a votar. No. Nunca le ha dicho a una gente que te voy a votar. No, nunca. Él agarra y dice eso. Pero eso es porque yo no creí. Cuando quiero armar un sonido. Lo dijo en este día con Amelia, suspendida, qué sé yo cuánto, y sube el post. A los tres días, Amelia subiendo la escalera. O sea, es un cuento viejo que ya no conocemos. Son estrategias de marketing que ya están sobreutilizadas. No es su modo. Son las informaciones que Amelia había renunciado y después volvió. ¿Va a seguir? El pastor oró por ella, hermano. Todo lo que es de verdad se maneja. A eso lo invité yo a un sitio, para una entrevista a un sitio por ahí. Le digo, pastor, hago una cervecita de vaina. Y me dice, una cervecita. ¿Qué pasa? La Biblia dice, bebao, pero no embriagado. Pero bien fría, ¿eh? La Biblia dice, bebao, pero no embriagado. Y la verdad es que si está haciendo un calor, señora, que te quede. Pero por supuesto. No me hable de eso. Amelito una cerveza. Amelito una cerveza, son dos cosas diferentes. Al contrario, yo creo que Dios nos recompensa eso. Claro.